Hola Gina. Hola René, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. Muchas gracias por esta grandiosa oportunidad. Gina, ¿te parece si hago una presentación del programa general de ILAC o deseas que hable en algún tema específico? Bueno, te cuento. Aquí en este momento estamos con los niños de la Asociación de Colegios del Norte, es una asociación muy prestigiosa aquí dentro de nuestro país. La idea es que ellos conozcan las generalidades porque pues ellos en este momento están decidiendo sobre su educación superior, sobre su futuro y entre más opciones tengan, para ellos pues es mucho mejor porque tienen una gama pues mucho más amplia de donde decidir y pues maravilloso si nos puedes contar pues todas las generalidades y que ellos puedan tomar las decisiones. Excelente, excelente. Entonces vamos a hacer una presentación de lo que es ILAC como grupo educativo en Canadá, ¿te parece? Mil gracias, claro que sí. Entonces voy a hacer mi presentación y tú me confirmas cuando ya se pueda ver. Por supuesto. Bueno, primero que todo y nuevamente muchas gracias y todavía sigue siendo buenos días para todas las personas que nos estamos acompañando. Mi nombre es Renéa Tortúa y soy la persona que se encarga en ILAC Group de toda la parte de promoción aquí en Latinoamérica. Nosotros somos una institución canadiense que tenemos sedes en las ciudades de Toronto y en las ciudades de Vancouver. Aquí van a poder ver si pasa esto, no quiere pasar. ¿Por qué no quiere pasar? Ya. Aquí pueden ver algunas de nuestras instalaciones, unas fotografías de nuestras instalaciones tanto en Toronto como en Vancouver. Son instalaciones diseñadas para estudiantes internacionales donde nosotros hemos ganado premios a nivel internacional por calidad, por todo lo que es la parte académica. Y bueno, nosotros en Canadá normalmente recibimos aproximadamente 25 mil estudiantes internacionales al año. Aquí podemos ver todo lo que es nuestra diversidad tanto en Toronto como en Vancouver. Realmente la gran mayoría de estudiantes que nosotros recibimos en ambas ciudades son personas de los 19 a los 27 años. O sea, personas como ustedes que ya terminaron un colegio y que están buscando perfeccionar su inglés para poder hacer una transferencia en la universidad. Los dos destinos que tenemos son maravillosos, son destinos muy seguros, primero que todo porque Canadá es un país muy seguro. Tenemos la ciudad de Toronto, que es una ciudad totalmente multicultural, espectacular, muy cerca a las cataratas del Niágara. Y tenemos la ciudad de Vancouver, que es un destino maravilloso porque es un puerto donde allá al fondo se ven unas montañas grandísimas que son los famosos Rocky Mountains, que son los centros de esquí más importantes en Norte de América. Los programas que nosotros ofrecemos, tenemos programas para adultos y tenemos programas para adolescentes. Estos programas pueden ser presenciales y están de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a la una de la tarde. Aquí donde vemos electiva, que es el cuadrito azul, esa electiva es una clase donde los estudiantes pueden reforzar lo que es sus comunicaciones o su gramática, su pronunciación, cualquiera de estas áreas. Si el estudiante desea tomar una franja adicional, es lo que llamamos el Power Course, que va de lunes a jueves y es de 1 y 20 a 2 y 40. Eso hace que el progreso del aprendizaje o el perfeccionamiento del inglés del estudiante crezca en un 30% más rápido. También tenemos un programa para los adolescentes, que son desde los 15 hasta los 18 años o antes de los 18, para que ellos puedan estar en salones de clase donde van a ver solamente estudiantes de diferentes nacionalidades en este margen de edad. Este programa de Young Adults tiene dos componentes. El primero que es, yo lo llamo que es una revisión de tareas en línea, que es de 10 de la mañana a 10 y 40. Y después los estudiantes se transportan, o sea, llegan a las escuelas, tanto en Toronto como en Vancouver, y van a tomar las clases principales que es de 1 y 30 a 5 y 30 de la tarde. Eso hace que los estudiantes estén ocupados todo el tiempo. Ahora, miremos un poquitico todo lo que es nuestra malla curricular. Entonces nosotros en ILAC contamos con 17 niveles. Desde el nivel más básico hasta el más avanzado, nosotros de la mano con esta dinado les hacemos un examen totalmente gratis, que es un examen diagnóstico el cual nos va a ayudar para que hagamos un plan de estudio. Dependiendo del nivel en el que el estudiante quede, puede escoger o un inglés general, que tiene los 9 primeros niveles, o preparaciones de los exámenes Cambridge, el FIRST, el CAE o el CPE, o una preparación del examen IELTS, o un inglés de negocios, o nuestro programa más popular que se llama University Pathway. Vamos a ver en detalle más adelante, pero este programa es un programa que tiene la aceptación de más de 120 diferentes instituciones, colleges y universidades, para que puedan cumplir el requisito de ingreso. Entonces, este es un programa muy popular que se toma en los últimos niveles. Tenemos el Pathway 1, que se toma en el nivel 10 y 11, el Pathway 2, que es en el 12 y el 13, y el Pathway 3, que es el más avanzado, donde la duración mínima es de 8 semanas, y se toma desde el nivel 14 hasta el 17. Eso hace que el aprendizaje del estudiante vaya progresando. Entonces, miremos un poquito en inglés general, que son los primeros 9 niveles. Entonces, aquí, dependiendo del examen, el estudiante puede comenzar en inglés general, o la preparación de los exámenes Cambridge, que ya son niveles más avanzados, que es el FIRST, el CAE o el CPE. Entonces, ya vemos aquí en detalle cuándo son los niveles, o la preparación de la IELTS también. O el programa de inglés de negocios. Este programa de inglés de negocios también. O empecemos aquí, que muchos, me estabas diciendo que muchos están pensando en programas universitarios. Entonces, nosotros somos una gran ayuda. ¿Por qué? Porque podemos preparar a los estudiantes para que puedan tomar una decisión clara. Tenemos un equipo de trabajo gigantesco. Vuelvo y lo repito, trabajamos muy de la mano con esta DINAO. Llevamos muchos años trabajando y lo que hacemos es que preparamos a los estudiantes para que cumplan no solamente el requisito de inglés requerido por las universidades, sino también para que puedan tener la fortaleza y la madurez de poder enfrentar una universidad en un país como Canadá, donde todo se habla en inglés. Entonces, esto les ayuda muchísimo. El Pathway es un programa muy ganador porque le da mucha madurez a los estudiantes, los apoya muchísimo a crear ensayos, a poder hacer investigaciones y a ir desarrollando todas sus comunicaciones, sus cuatro habilidades en lo que es el nivel de inglés. Nosotros tenemos toda la asesoría donde los ayudamos, y vuelvo y lo repito, de la mano con esta DINAO. Hacemos todo un plan de estudio de cuántas semanas el estudiante necesita para perfeccionar su inglés y cuál es su destino. Entonces, nosotros hacemos todo ese proceso. Y aquí tenemos algunas de las, esto es el mapa de Canadá, y todos estos punticos son las instalaciones donde nosotros tenemos universidad, o las universidades aceptan nuestro examen de inglés. Eso es lo que es el Pathway, que realmente es un programa muy, muy ganador. Muchos estudiantes lo toman, sobre todo en Latinoamérica, porque es un programa que les perfecciona el inglés y les ayuda con todo para poder ser aceptados en una universidad en un país como Canadá. También tenemos el programa de adolescentes. El programa de adolescentes es maravilloso porque es ideal. Tiene algo que es una promoción que todos los estudiantes adolescentes van a tener una membresía al gimnasio gratis. Entonces, es divertido. Y como les decía, se toma un módulo en la mañana y otro módulo en la tarde. Entonces, aquí se pueden ver todos los programas que vimos anteriormente. Es un programa que, muy, muy bueno, el próximo año ya vamos a tener la oportunidad también de poderlo ofrecer en la mañana. Y todo lo que es campamentos, campamentos de verano, tenemos campamentos de verano donde los estudiantes tienen la oportunidad de quedarse en casa de familia en Canadá para mejorar y desarrollar esa habilidad lingüística. Y nosotros les organizamos una serie de actividades dependiendo del destino. Entonces, aquí tenemos ejemplos de lo que son las actividades en la ciudad de Toronto o las actividades que tenemos en la ciudad de Vancouver. Estos campamentos de verano son hasta los 17 años. Entonces, desde los 15 hasta los 17, 18 años donde podemos aceptar a los estudiantes. Pueden venir por dos semanas, por tres semanas o por cuatro semanas. Esto es maravilloso. Y ahorita que ya estamos comenzando, ya viene el invierno. También tenemos un campamento de invierno muy, muy lindo. Realmente es como para pasar una Navidad, un Christmas White, donde cae nieve, podemos salir a esquiar, a patinar. Entonces, tenemos este programa de Winter que también aquí podemos ver algunas de las actividades que los estudiantes van a tener la oportunidad de disfrutar. Entonces, dependiendo del tiempo que yo vaya, yo puedo ir por dos semanas, por tres semanas o por cuatro semanas. Y de igual manera, van a estar hospedados en una casa de familia en Canadá o en Toronto o en Vancouver para que tengan esa oportunidad de interactuar y tomar sus clases de inglés, obviamente, pero también disfrutar todas estas maravillas de actividades que nosotros hemos venido organizando para los estudiantes. Ahora, tenemos otra modalidad que es el programa en línea. Tenemos ILA Kiss. Esto es una modalidad que muchos estudiantes toman, sobre todo para la preparación del PAC. Entonces, tenemos diferentes horarios. El horario 1, el 2, el 3 y el 4. Y estos horarios son basados en la ciudad de Toronto de Vancouver. Además, que la próxima semana cambia el horario en Canadá. Entonces, no. Por ejemplo, los que están en Toronto, o sea, en Toronto se va a volver la misma hora de Colombia. ¿Por qué? Porque el reloj en Canadá se va a regresar una hora. Entonces, eso es importante que lo sepan. Este programa de ILA Kiss es un programa donde podemos ver inglés general, preparación del examen IELTS o del Cambridge o inglés de negocios o nuestro programa de Padre. Podemos verlos todas las modalidades. Son tres horas diarias, cinco días a la semana. Y nosotros, como innovación, tenemos el programa de alemán. Si alguno de ustedes quiere mejorar inglés, el alemán. Nosotros tenemos un programa de alemán en línea. Tiene dos horarios, uno en la mañana, otro en la tarde. Entonces, si alguno está interesado, lo podemos hacer. Para los estudiantes que nos acompañan o que vienen a Canadá, nosotros tenemos todo, todo el soporte para que ellos puedan vivir en una casa de familia, vivir en una experiencia canadiense, puedan interactuar con ellos, se puedan transportar. Nosotros vamos por los estudiantes del aeropuerto. Hacemos absolutamente todo. Lo hemos venido haciendo con Estadieno por muchos años y también tenemos todo lo que son las experiencias para los estudiantes que vienen a perfeccionar el inglés con nosotros. Entonces, estas son algunas de las fotografías que nosotros tenemos para que los estudiantes tengan la oportunidad de poder disfrutar, conocer personas, muchas, muchas nacionalidades, mejorar su inglés, interactuar. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos en AILAC para ofrecerles. Entonces, ya que hemos visto esto, podemos, si te parece, podemos hacer una, podemos dar respuesta a todo, Gina, a todas las preguntas que las personas tengan. Gracias, René. Pues hasta ahora no tenemos preguntas en el chat. No sé si alguien quiere, pues tiene alguna pregunta, quiere levantar la manito o pues tiene como, como algo pues que aportar, algún comentario. Bueno, mientras tanto aprovechamos y te voy preguntando. Claro que sí, Gina. Para los programas tanto de idiomas o los programas de, pues de educación superior, hay algunos requisitos específicos o los chicos al que le guste, puede aplicar al que quiera. Muy buen punto. Nosotros tenemos, todo el equipo de Padres se encarga de ayudar a los estudiantes para que busquemos el programa ideal. Entonces, al hacer la búsqueda del programa ideal, ¿qué va? Porque muchos estudiantes tienen sus consejeros en los colegios que han hecho un trabajo maravilloso y nosotros lo que hacemos es darle continuidad de la mano con ustedes para que, para que el estudiante pueda tener la mejor institución y el programa que mejor encaje con él. Entonces, nosotros ayudamos con todo eso. Ok, perfecto, ¿no? Maravilloso. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas. Parece que no. Bueno, igual, nosotros acá, de parte de esta Ainao, como bien lo ha reiterado René, somos un partner y un aliado bastante, bastante cercano. Digamos que nosotros utilizamos muchísimo, muchísimo los servicios de ILAC. Nos gusta muchísimo porque realmente la metodología y yo que, pues, que tomé un curso de KISS, que es el de, el virtual, puedo decir de primera mano que es maravilloso, que realmente se aprende, que cuenta uno con profesores nativos, que de verdad se preocupan por el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, por ese motivo, está Ainao, los tienen una partecita muy importante y, pues, digamos que siempre nos acercamos muchísimo a ustedes. Entonces, así mismo, quiero transmitirle a los chicos que nos están aquí acompañando que tomar la decisión de ILAC es una de las decisiones más inteligentes que pueden tomar. Aquí estamos todo el personal de esta Ainao para poderles asesorar y poderles acompañar en todo ese proceso de admisión, ya sea de manera virtual o ya sea de manera presencial, o ya sea para lo que nos decía René de los campamentos, campamento de invierno o cualquier tipo de programa. Nosotros aquí estamos, ustedes nos escriben, nos cuentan y, pues, estaremos encantados de asesorarles y acompañarles en todo el proceso. No sé si tienes algo más que agregar, René, o ya podemos dar por finalizado. No, pues, a ver, lo más importante es decirles que nosotros estamos para ayudarlos. Realmente nuestro, lo que nosotros hacemos todos los días es poder buscar lo mejor para ustedes, escoger el mejor programa y dependiendo si el fin de ustedes es ir a la universidad o a un college, nosotros les ayudamos, buscamos las mejores opciones, buscamos los mejores programas con las mejores promociones también, porque eso es importante. Entonces, estas reuniones son muy buenas porque ustedes empiezan a tener conocimiento, pero ya después lo que hacemos es que tenemos reuniones con sus papás para ver todo eso, los pros, los contras, cuál es el beneficio. Ahora, no se les olvide que Canadá es un país realmente lleno de oportunidades para todos nosotros donde la educación es maravillosa. Está rankeada entre una de las mejores educaciones a nivel mundial y eso nos da la oportunidad de poder crecer, volar y, sobre todo, de poder compartir y conocer muchas personas. Y eso yo creo que yo los invito para que sigan pensando en Canadá, para que sigan pensando de la mano con Estadinao, para que podamos hacer este proyecto de vida que ustedes están buscando, una realidad. Y sobre todo, si lo podemos hacer comenzando en Aila, que nosotros al fin y al cabo somos los que los vamos a ayudar a ustedes para que puedan lograr esos sueños. Y es el perfeccionamiento del inglés para poderlos ubicar en una institución adecuada para ustedes. Mil gracias, René. Muchísimas, muchísimas gracias. Todo muy completo. Creo que ya les quedó a los chicos un panorama bastante, bastante claro de lo que podemos encontrar en Aila. Entonces, pues nada, ahí yo te estaré contando y te estaré sirviendo de puente, pues, para los chicos que estén interesados en hacer alguna aplicación a Aila. Muchísimas gracias por su asistencia en esta study fair. Muchísimas gracias, René, por esta presentación tan completa. Y muchas gracias a todos por este tiempo que nos dedicaron a nuestra study fair. Muchísimas gracias y que terminen de tener un día muy, 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 pues, digamos, de lleno de experiencias y muy productivo. Exacto. Gracias, Gina. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Saludos. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.